Muy buenas tardes, las autoridades del departamento de Antioquia confirmaron recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que brinden información que permita agilizar la captura de quienes han asesinado policías en los últimos días y en las últimas horas en varios municipios del departamento. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, confirmó la existencia de un plan pistola para asesinar uniformados. El último ocurrió al subcomandante de la policía del municipio de Armenia, Mantequilla, asesinado en las últimas horas. Ya se ha dado inclusive una recompensa también a los que faltan por coger y esperamos que rápidamente se supere esta dificultad porque nos genera una zozobra no solamente a las fuerzas de seguridad sino también a toda la ciudadanía. Si se matan la policía que son los que nos están cuidando, pues todos nos sentimos supremamente angustiados. La policía ha sido atacada por el clan del Golfo, ya ha ocurrido en los municipios de Turbo, Cisneros, San Jerónimo y Armenia Mantequilla. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad, el gobernador de Antioquia, en cabeza con la Secretaría de Gobierno, ofrece 50 millones de pesos para las personas que identifiquen, denuncien a estos delincuentes. Son cuatro los municipios del departamento de Antioquia en los cuales se han registrado asesinatos de policías en las últimas horas, en Cisneros, en San Jerónimo, en Turbo y en Armenia Mantequilla. Allí, precisamente, las autoridades ya identificaron al agresor del subcomandante de la estación de policía. El presidente Aguirre, subcomandante de la estación Armenia Mantequilla, paró una motocicleta, la motocicleta no quiso parar, se bajó el que estaba de parrillero y empezó a disparar. Los policías que estaban en el sitio, en el puesto de control, se hicieron al lado y empezaron a disparar y al parecer salió herido. Cerramos esta información contándoles que las autoridades confirmaron la captura de un hombre de 34 años, conocido con el alias del Profe Ocaliche, vinculado, según las autoridades, al llamado Clan del Golfo y estaría detrás de los atentados a varios uniformados en el departamento de Antioquia. En la información, por lo pronto, desde el Centro Administrativo La Alpujarra, soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín, aquí te ves.